Los vecinos del ex vertedero de Lepanto se quejan por malos olores y por enfermedades. El lugar que fue clausurado hace más de 15 años, hoy nuevamente está funcionando. Y los vecinos aseguran que un incendio en la basura hace unas semanas contaminó el aire que respiran. ¿Qué pasa con Lepanto? Lo vemos en la siguiente nota. A este lado, dos condominios relativamente nuevos viven familias jóvenes. A este otro, Lepanto, un ex vertedero que hoy tiene permiso para que dos empresas eliminen ahí ciertos residuos. Para los que viven a su lado, una bomba de tiempo. Ya es insoportable el olor, te tienes que entrar y las casas quedan pasadas. Yanina es vecina de este sector en San Bernardo hace siete años. Dice que dos semanas atrás, un amago de incendio en Lepanto levantó una nube blanca. A partir de ahí comenzaron los problemas. Además del olor a basura, los niños comenzaron a enfermarse. Los adultos tuvieron fuertes dolores de cabeza, picazón, ahogos. Lo que ha dificultado enormemente la calidad de vida. Acá son condominios nuevos, por lo tanto hay familias más jóvenes y niños muy pequeños. Hay varios niños que llevan enfermo más de un mes. La hija de Natalie y también la de Daniela son dos de las afectadas. En un caso, la menor de dos años tiene una neumonía que no se atribuye a ningún virus. En el otro, una alergia grave en la piel que tampoco tiene relación con una peste. Normalmente las neumonías se dan porque los niños vienen resfriados anteriormente. En este caso no era el caso, no tiene ningún antecedente. Pero todos los resultados de los virus fueron negativos. Tuvo una reacción a algún agente químico externo. Ambas atribuyen lo que ocurre con sus hijas a posibles gases o aire contaminado proveniente de Lepanto. Y es que las casas están muy cerca de la hora ex vertedero. De hecho, solo separadas por un cerro y una reja. Pero la historia de este lugar no es nueva. El año 1978 comenzó a funcionar como basural autorizado en la región metropolitana. Lo hizo así durante 30 años. Eso hasta que fue clausurado en 2002 por problemas muy similares a los que ocurren hoy. Ella nunca había tenido esa alergia en su cara. Sí, la alergia es terrible. Pica cualquier cantidad, sobre todo en las mañanas cuando empiezan esos malos olores. Parece que no es fuerte. El año 2003, dos empresas recibieron una autorización para eliminar ahí residuos de escombros municipales y de construcción. En 2013, ese permiso fue ampliado para que pudieran botar desechos de óxido de molibdeno. Pero la Superintendencia de Medio Ambiente encontró irregularidades en sus operaciones. Una infracción de carácter gravísima que es la extracción de áridos sin contar con una resolución de calificación ambiental. Dos infracciones que se califican como graves. Una de ellas es disponer residuos que no están autorizados en estos proyectos. Por estas faltas, la autoridad formuló cargos y las empresas arriesgan multas que superan los 11 mil millones de pesos. Pero lo que preocupa a los vecinos es lo que posiblemente estarían respirando. Mediante un comunicado, las empresas aclararon que efectivamente el 25 de junio pasado hubo una pequeña fuente de humo que fue controlada y descartan la presencia de desechos químicos o tóxicos. La Ceremi de Salud en varias ocasiones ha fiscalizado el lugar sin encontrar químicos u olores que puedan ocasionar daños o peligro. Aunque de todas maneras durante los próximos días harán nuevas visitas al lugar para determinar si está en riesgo o no la salud de los vecinos del ex vertedero de Lepanto.